Salud gente, aquí JavraBlues, que tal estáis? Bienvenidos a Herston y bienvenidos a la Liga de las Suspedicionarios En la nueva campaña de Herston que se estrena hoy mismo, que ya tengo adquirido Y que vamos a jugar y a descubrir que nos propone este nuevo desafío del juego de Blizzard Aquí como veis, ya todavía solo tenemos acceso a los tres alala que hay Vamos a dar a elegir Vale, y tenemos aquí el templo de Orsis Uldaman que se abre la semana que viene La siguiente la ciudad en ruinas Y la última la sala de los expedicionarios Tengo ya adquirida todas las alas Vale, intentaré cada semana hacer su correspondiente vídeo No he jugado nada, no he visto nada, no sé que me voy a encontrar Vamos a intentar adaptar Vamos a intentar adaptar y descubrir justo... La primera pieza del bastón está en el antiguo templo de Orsis Reno ya está allí y necesita tu ayuda Vale, vamos a, digamos, encarnar al expedicionario Reno Y tenemos el primer... Reno está cerca de la vara Pero tuvo que frotar la lámpara brillante que encontró Bueno, pues un genio de la lámpara brillante que es Cinar Y roba una carta, otorga un deseo a tu oponente Ayuda a Reno a buscar la primera pieza del bastón Quieto, Reno, no frotes la lámpara Bueno Vamos a ver Eh, ¿con qué vamos a jugar? Pues no sé Vamos a jugar con... Uno de mago mismo Que tengo hecho de... No, con el druida Con un druida miss range que tengo Y vamos a ver qué tal A ver qué nos encontramos Y si vemos que nos funde muy pronto Pues podremos adaptar el mazo Malfurión contra Cinar Cinar Libre al fin Tu recompensa será una muerte rápida Protegeré los bosques Vale, tengo en este mazo un cachorro robot Por tener un provocar barato Con dos, tres de salud Y este de aquí lo tengo Porque es un mazo que utilizo para rango Y me encuentro muchos... Muchos murlos últimamente Sobre todo con paladín Con ese que tiene Inspirar Que invoca otro murlo Para cargarme lo utilizo esta carta Así que la voy a descartar ya de primeras No sé qué va a ver Una trituradora Pilotada A ver qué va a hacer esto Hola, soy Reno Jackson Arqueólogo, expedicionario Y cazatesoros famoso En el mundo entero Y con el autocontrol de una hurraca Exactamente Bueno Este es el escenario nuevo Normalmente Son un poco de interacción Mira aquí Y ya está Esto es por aquí Se apagó la luz A veces le da bastantes golpes Y pasan cosas Aquí se rompe esto Bueno Pues ya lo veis Entretenido Esto se supone que es una trampa ¡Adiós! Se ha encendido aquello A ver ¿Eh? Bueno, nada Listo Vamos a ver qué hay aquí Ya vamos para hacer el tonto Otorga una carta Un deseo a tu oponente Nos ha dado Deseo de gloria Descubre un esbirro Ah Descubre Descubre es el nuevo El nuevo atributo Que tienen las cartas Con este Con este Con este Con esta campaña Con esta nueva Con esta nueva modalidad No recuerdo Que hace Descubre A ver No Bueno, vamos a jugarla A ver Ah, vale, sí Es como Te hace Te enseña a tres Y has de elegir una Estos no están en mi mazo Yo no tengo en mi mazo esto No sé por qué Grito de batalla Silencia a un demonio Eh ¿Eso es un brujo? No lo sé Pequena sociista Provocar Grito de batalla Tiene uno Por cada esbirro enemigo Con último aliento Y es cañón de barco Cada vez que invocas Dos de daño Un pirata Pero no tengo piratas En este mazo Silenciar a un demonio No sé si hay demonios Así me voy a quedar con esto Vale Eso es lo que hace Descubrir Vamos a poner aquí Donde Está Aunque con esto Se lo carga Este es birro Porque tiene Vale Otro 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 para descubrir Vamos a hacer Dos de daño ahí Un anti Vale Vamos con Tres Esto tiene último aliento No Bueno Vamos a jugar esto Otra vez Crecimiento salvaje Esto nos va a dar Un mana vacío Obtienes diez cristales De mana Descarta tu mano Joder Y Tres de daño O uno Y robas una carta Ahora no me acuerdo Que era un Dos uno O un uno Dos Dos uno O un uno Dos Que era eso Eh Pero Me voy a quedar Me voy a quedar En cólera Y Le voy a dar Para jugar una más Vale Tengo a Stalag Y a Feuge Buen combo De momento No he jugado Nada más Otro deseo Otro Siempre he descubierto Otra vez juega esto Y el juego Fauto Que va a jugar Siempre lo mismo ¿Alguna vez os he contado Cuando me infiltré Entre los ogros De la masacre Disfrazado? Sí Y ya está Hombre Doctor Boom Doctor Boom Está Está en este Mazo ya Creo Y esto Viendo furioso Por si lo pudiéramos Otro 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 Dos Doctor Boom No sé si podemos tener Pero ¿Por qué no? Último aliento No hay aquí Vale Pues entonces Esto no tiene sentido Voy a jugar La tituladora Y al siguiente Ya vamos a poner A A Feugen Que tiene Mastown Ojo con esto Que nos estamos Acumulando cartas Mira esta Escuela Es el tema Hombre Eso no me ha dado escudo Hay que cargarse Hay que cargársela ya Porque hay viento Furioso Son seis de daño Y cuando me colé En el hice un roca negra Para hacerme con Si Si También lo contó Debería cargarme esto Porque si no Me va a hacer mucho daño Eso Vamos a descubrir A ver que sale Lo tiene que quitar De maná Restar los hechos De salud Invoca Dos daños Bien dos pimpollos Dos pimpollos Vamos a quedarnos Esto para curarnos Por si acaso Podemos jugar Tres Podemos jugar Tres Y con ello Jugar A A la pequeña Sorcista Vamos a ver El poder de la luz Te obliga Otro deseo Luego vamos con seis Tres de daño Y le mete en su mazo Otra Mierda de esa Vamos a ver Que no tiene el deseo Otro Una bestia amistosa Se transforma en cargar O hombre Aviana Aviana De calle Voy a meter ya A Feuge Esto le va a costar A ver Vale Y coloca Un esmero de coste Uno Genial Tengo A Tadius Vale una fortuna No vamos A ver A Tadius A Taurisan Tengo a Taurisan Lo voy a jugar De calle Vamos a ver Que es Yo tengo El poder Un rugido salvaje O un flagelo Rugido salvaje O un flagelo Rugido Rugido Nos vamos a cargar esta Nos vamos a cargar esta Por cierto Si consigo Si consigo Pasarlo Pondré el Publicar el mazo Vale Activando rotación No se va a cargar Taurisan Eso es un Tiroyo Mi mano Está llena Eso es un Choyo Si no juega Taurisan Porque voy a jugar A Stalag Y voy a meter Con un provocar Vamos a ver Igualmente Que se puede Escubrir Mira Barones Os ha entendido Esto nos da El último aliento Dos veces Pero esto Nos silencia Nos puede interesar Más esto Aunque También era Muy bueno El otro Que nos cargamos Pues Vamos a cargar esta Quiero jugar A Viana Quiero jugar A Viana Se hace daño ¿A quién te vas a cargar? A Taurina Que ha aguantado Dos turnos Ya es un Choyo Vale Vale Eh Puedo Jugar A Viana Ya Que serían Siete Nos quedarían Dos Dos Esto me lo carga Ahora Así Por maestro Por la Voy a jugar A Viana Me quedan Dos Un cristal De bana Así que vamos a jugar Esto Voy a dar dos Cantitas Una Y otra Buah 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 No sé Si meter A Boom Si meto A Boom Ya no juego Nada más Voy a meter El Draco Me voy a poner acá Buah Neh Cogí otro Surgido salvaje Puedo meter Dos más Puedo meter Dos más Voy a meter La sombra Y la tituladora Y si esto No nos limpian En el siguiente Voy a jugar Los rugidos salvajes Y va a hacer esto Un GG Easy Claro Va por allá Pero Te vas a quedar Con las ganas Mis ojos Están De salud Está cuando Estás muerto Mira Te voy a dar Con esto Y te voy a dar Con esto Con esto Yo te voy a estar Y si Luego pondré El mazo Vale Pero vamos Había nacido La que no No estaba En el mazo Vale Vale Hemos desbloqueado A Jhin De los Céfiros Cada vez que lanzas Un hechizo Sobre otro Esbirro amistoso Este esbirro También recibe El efecto Del mismo O sea que Si por ejemplo Sacerdote Diera Un hechizo Que tiene El de Dos de salud Y roba una carta Pues Este también Lo tendría Y también Escarabajo Con joyas Descubre una carta De coste Tres Lo que yo pensaba Que el descubre Este Era De De tu mazo Y veo que no Hemos llegado A la cámara Del templo Tu ve a por el guardia Yo me ocupo Del resto Vale Este es el siguiente El siguiente boss Que tenemos que enfrentarnos Luego ya no hay un boss Lo que hay Es una huida Creo Lo que hay que hacer Es aguantar turnos Para Digamos Escapar Vale Asaltante del sol Fyrix Poder de héroe pasivo Quien controla La vara del sol Será inmune Hawk Que hacemos Lo mismo Vamos con lo mismo Venga Vamos con lo mismo A ver que pasa Yo creo que incluso El mazo Este Para Heroico El anterior Debería valer Contra Asaltante del sol Fyrix La vara del sol Es Mía Protegeré Los bosques Vale Para salir Ninguna de las tres Nos valen A ver si encontramos Algo más Cuidadoso Vale Estimular Bueno Esto de aquí Es la vara Deberíamos Deberíamos de hacernos Con la vara Vale Último aliento Entrega la vara Del sol A tu oponente Eso quiere decir Que si me la cargo Viene para mi Como me la cargo Buena pregunta Necesitamos cinco de daño Está claro Mientras eso no pase Y esto que hace Esto invocará otra vara A lo mejor Mira esto Esto está bien Podríamos jugar El El combatiente Y al siguiente turno Eso caería Y además Podríamos hacer un Inspiral Ya está Eso nos da la vara Y ahora somos Inmunes Pero vamos Él tiene cartas Supongo que Lo que querrá hacer Es eso Y la silencio Y si silencio La vara Interesante Tengo cuatro Lo pruebo A ver que pasa Debo salvaguardar La tierra Vamos a silenciar La vara Eso le quita Al temamiento Por lo tanto Ya no la va a coger No Ahora ya No la va a coger Y con el daño A cada héroe Lo único que puedo hacer Es cargársela Pero yo soy inmune Voy con cinco Voy con el draco Voy con el draco Y... ¿Qué me cargo? ¿Esto o esto o esto? Esto Yo soy inmune ¡Oh, qué grande! Creo que ya está, ¿no? Porque la vara Él no la puede tener Lo que pasa es que Él la hará inmune Se la puede cargar Pero no tenerla Vale, ya tengo el combo Y está 17 de daño Voy a jugar Esto le va a dar 5 más de daño Voy a jugar La tituladora Aquí Aquí Soy inmune Soy inmune En el siguiente turno Se puede cargar la vara Pero ya no la recupera Porque la he silenciado Ya no hay vara Vale Tenemos que llegar A turno 9 En turno 9 Con fuerza de naturaleza Y rugido salvaje Le hacemos los 12 de daño Que tiene Así que Vamos a hacerlo más barato Vamos a dejar sin nada Y es hora Que esto Lo podamos hacer En el siguiente turno Así que Lo voy a cargar Igual Mira Y una abeja GG Easy Esto se hace así Y se hace así Roca de invocación Cada vez que lanzas un hechizo Invoca un esbirro aleatorio Del mismo coste Usta tú Esto está roto Y Centinela Anubisat Otorga 3-3 A un esbirro amistoso Aleatorio Ok Tenemos la primera pieza Ahora salgamos de aquí Antes de que nos salgan papillas Pues eso Se trata de huir Tenemos que aguantar turnos ¿Vale? Vamos allá Que repetimos Que repetimos Como esto se trata De aguantar turnos No creo que El mazo este No se trata de Matar a alguien Se trata de Simplemente no morir tú Y provocar Y provocar no tengo Muchos Yo creo que Vamos a hacer Un mazo Vamos a hacer un mazo Un mazo de De mago Pero vamos a intentar Poner provocar Y poner Hechizos de congelación Por ejemplo Las lanzas de hielo Por ejemplo Los reflejos Exactos A ver Nos traga nieves Descarga de escarcha Las barreras de hielo Tus hechizos Cuesta un cristal menos Sí También Sí No más de escarcha Dos bloques Esto Los bloques Nos da dos turnos Sí o sí Normalmente lanzo Los hechizos Los contrarrestas Es que no sé Si va a jugar Hechizos Los reflejos Sí Porque estos Si nos van a atacar No lo cargamos No El reflejo no Esto no invoca lo mismo No, no El reflejo no lo quiero Quiero el vaporizar Eso sí El vaporizar ¿Qué más? Los conos de frío Elemental De agua Polimorfia También Y Deberíamos meter Las bolas Ventisca Y fogonazo Ventisca y fogonazo Y Deberíamos meter Un taum Un provocar Condiciones Provocar Plastatrón Voy a quitar un fogonazo Creo que todos son exagerados Y voy a meter Dos Plastatrones Eluctador Eluctador de lodo Uy El señor de la muerte También Lo que pasa es que eso Le iba a poner a otro A él Pero Eluctador de lodo Mejor Porque cuando muere otro Muere de provocar Pone otro Vamos a quitar Una poliforfia Perdón Una polimorfia Y dos Eluctador de lodo Yo creo Que con eso Yo creo Que con eso Aguantamos A ver que pasa A ver Vamos a Sacar el nombre Mago Expedicionario Vale Listo Atrás Allá vamos Aventuras A un jugador Normal Los desafíos Hasta que no acabe No se bloquean Vale Elegir Y vamos a probar Ese mago A ver No sé cuántos turnos es Es lo que tengo duda Cuida del templo ¿Veis? No es un No es un boss No sabe cuántos todavía Bueno Tus hechizos cuestan Esta se queda Es que me quedo con las tres ¿Veis? No tiene cartas No roba Es que no lo hay El techo se derrumba Y hay monstruos por doquier ¡A prisa! Tenemos que ir Diez turnos para escapar Diez turnos Diez turnos Listo Afrenta nuevos obstáculos Bueno Eso nos da salud Una poza brillante ¿Quieres echar un vistazo? No hay tiempo para eso Una poza brillante Ah, vale Y nos da elegir dos cartas O robas una O obtienes un Maná siempre Necesitamos maná Lo antes posible Mira Y vamos a jugar El reflejo santo Ahora ha sido tonto Porque si fuera hecho al revés Esto hubiera sido gratis Lo juego algo aleatorio Una poza de pinchos Una poza de pinchos Vector malo Recibes cinco de daño O recibes diez O ninguno en azar Soy un tipo con suerte ¿A que si? Ay, 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 ay Eso ha tenido que doler Lo sabía En fin Eh Vale Nuestros hechizos cuestan Uno menos Eh La barrera se queda ya Y Podemos O meterlo y cargarnoslo Y ganamos cinco de salud Sí, vamos a ver Y ya está Es tontería De atacar Porque No nos lo vamos a cargar En el siguiente Pongo el erudador Juga un siete Cinco De cuatro De costes Con silencio Guardia de Orsis Dios Yo quiero esa carta Mira Eh Lo vamos a congelar Y luego Lo congelamos Y le quitamos el Le quitamos ya el El silencio Y vaporizar Y ya está Quedan Hostia ¿Eso qué es? Apenas tú destruyes El esbirro de la izquierda Mis cagos Roba dos cartas Roba diez puntos Solo de tu héroe Diez puntos No, me daría Solo cinco Así que voy a robar Carta What the fuck ¿Qué es esto? Buah Convierta eso Vamos a meter Provocar Porque lo va a tener Que le atistarle Dos veces Turno cinco No hay que poner Ninguno a la izquierda Vale Y vale No Esa no Y barrera de hielo Claro Si la hubiéramos dejado No sabíamos que orden Dios Se ha caído el techo Y ha destruido Cago en la leche Esto nos va a dejar Congelar a uno Por lo menos Y luego tenemos una ventisca Que hace dos de daño A todos Deberíamos de empezar A tener algún bloque De hielo Turno cuatro Eh Nada La vamos a Congelar Vamos a hacer uno de daño Por si acaso No falta eliminarla Y ya está Esto para el siguiente turno Yo creo que lo tenemos Bastante fácil Creo que lo podemos conseguir Sin problema Ni hablar No pasa nada Y el otro Te acercas un turno de salida Te enfrentarás a un gol En 7-7 Es igual Que salgas Y lo vamos a congelar Dos turnos quedan Esto ya está hecho Esto está hecho Vamos a gastar el poder Por hacerlo Pero ya está Porque aquí ¿Por qué siempre son bichos? Un turno Ya está hecho GG No Ya está hecho Estamos fuera No sé cómo será esto en heroico Pero yo creo que este mazo También vale mucho para eso Vale Nos han dado para el chamán Elemental resonador Cuando juegas un esbirro Con grito de batalla Inflinge Dos puntos de daño En el enemigo aleatorio Pruebas sagradas Con Es un secreto De paladín Como no tiene bastante Cuando tu oponente Tiene al menos Tres esbirros Si juega más Lo destruye Joder Vale Ya nos ha dado el premio Y aquí tenemos a Reno Jackson Grito de batalla Si tu mazo no contiene Cartas repetidas Será por completo Tu héroe Bueno Normalmente Es complicado No tener dos Y como escapado Me dan otra Que se llama Sombra ancestral Mete a tu mazo Una maldición ancestral Para que te obligue Fije siete puntos De daño Al robarla Y los desafíos De brujo Y de Guerrero Así que Buscan el bastón Uy ¿Este quién es? Pues Pongo que será Oldaman Y el siguiente Con el que vamos A A luchar La semana que viene Tenemos aquí Los dos desafíos Que bueno Es un guerrero Contra Cinar Y un brujo Contra Sol Férix Pero bueno Esto es bastante Random Y yo creo que el vídeo Va a quedar ya chulo Por aquí Vamos a ver las cartas Vamos a verlas Yo también quiero ganar Aquí tenemos la de Paladin A ver El secreto que hemos dicho Dos copias De La prueba sagrada Aquí el chamán Cuando juegas un esbirro Con grito de batalla Inflige dos puntos de daño A un enemigo aleatorio Cuatro Un dos Seis Esta Tiene bastante Bastante sitio No lo veo mal Con grito de batalla Por ejemplo El destructor Guardia de fuego Enconstruido Funciona muy bien No sé Hay bastante Es que Mira El elemental de fuego Aparte de los tres Haría dos más de daño Con esa carta En mesa Con ese elemental Serían cuatro Y seis En turno diez Podría jugar los dos a la vez No está mal No está mal Vale A ver que tenemos Neutral Me pasó El escarabajo Con joyas Que tiene Es el atributo Que descubre Nuevo Repito En este En esta campaña A ver que nos hay Por aquí Bueno Hay cinco cartas Y las cinco No parecen baratas ¿Eh? Sombra Cestral Meta en tu mazo Una maldición Cestral Que te implique Siete de daño A robarla Es un cuatro Con siete Cuatro Siete cae dentro De cualquier cazador De fieras Esta carta No le veo lugar Y Centinela Anubisat Otra roca 3-3 A un esbirro Amistoso Aleatorio Está así Y el Jin de los Céfiros Esta sí Y sobre todo Lo veo En un mazo De De sacerdote El de dragones Por ejemplo La roca de invocación Cuando ves un hechizo Invoca un esbirro Aleatorio El mismo coste Y nos queda ya La legendaria Reno Jackson Si tu mazo Contiene Carta No contiene Carta Repetida Sana por Completa Tu Vale Aparte de esto Hay dos Que te dan Por ya comprar La campaña Que son El cazador El sombrero Expedicionario Que otorga Un esbirro 1-1 Y último aliento Añade un sombrero Expedicionario A tu mano O sea Esto con dos Lo veo muy En un mazo Construido De face Face Hunter De estos que van a la cara Con mucho esbirro Los Buffas 1-1 Y encima Tienes otra carta Para que lo vuelvas a buffar Tela Y el otro ¿Cuál era? Acuérdate Ray Creo que era Mago Ah si La antorcha La antorcha Olvidada Coste 3 Inflige 3 de daño Mete en tu mazo Una antorcha Crepitante Que inflige 6 de daño Esto está muy bien Porque aunque es Por ejemplo 3 de daño Como la descarcha Y tiene un coste más Te mete 1-6 de daño De coste 3 Otra antorcha De coste 3 Que sería como Una bola de fuego Pero de coste 4 Por lo tanto Lo que pasa es que la meten En el mazo Cuando te la dieran la mano Ya sería la bomba Mete en tu mazo Una antorcha Está bien Pues nada Aquí tenéis La primera Ala de la liga De inspeccionarios Espero que os haya gustado El vídeo Un like si os ha gustado Un dislike si no Comentarios Si queréis Que pruebe cualquier cosa Y espero veros En la semana siguiente Para la siguiente ala Así que nada Nos vemos Si es Si os apetece Adiós Adiós